La fiesta ya empezó Por fin alguien me ve No sabré nada, solo sé que sale un beso Y todos sabemos quiénes somos, ese es el problema Y si nos abandonáramos, si nos confundiéramos Y todos sabemos quiénes somos, ese es el problema Y si nos abandonáramos, si nos confundiéramos La pintura no existe ahora en tu piel No sé cómo llegaste, cruzaste la puerta, te vi caer Y todos sabemos quiénes somos, ese es el problema Y si nos abandonáramos, si nos confundiéramos Y todos sabemos quiénes somos, ese es el problema Y si nos abandonáramos, si nos confundiéramos Veníte conmigo esta vez Brindemos por lo nuestro Amor y odio esta vez La pintura no existe ahora en tu piel No sé cómo llegaste, cruzaste la puerta, te vi caer Y todos sabemos quiénes somos, ese es el problema Y si nos abandonáramos, si nos confundiéramos Y todos sabemos quiénes somos, ese es el problema Y si nos abandonáramos, si nos confundiéramos No sé cómo llegaste, cruzaste la puerta La pintura no existe ahora en tu piel La pintura no existe ahora en tu piel Venite conmigo esta vez Brindemos por lo nuestro Amor y odio esta vez Nos quiebra por dentro Amor y odio esta vez